El desplante que recibieron la reina Leticia y el rey Felipe en Suecia, sentados separados. Los monarcas españolas buscan fortalecer las relaciones bilaterales. Este jueves, el rey Felipe y la reina Leticia daban por finalizado su viaje a Suecia con una celebración muy importante, la cual terminó con un reconocimiento especial para los monarcas españoles. En compañía de los príncipes Victoria, Daniel, Carlos Felipe y Sofía, asistieron a un almuerzo realizado en uno de los salones más importantes y emblemáticos del país, el Salón Dorado de la Sede del Ayuntamiento, un lugar donde cada año se celebra la destacada cena de los premios Nobel. En el desarrollo del evento, se le concedió a la reina Leticia y al rey Felipe la llave de oro de Estocolmo y también tuvieron el privilegio de firmar el libro de honor de la ciudad. Una visita de tres días que, sin duda alguna, termina de una forma muy especial. En esta cena, los representantes de la corona española no se han sentado en la misma mesa. La reina Leticia compartió con Sofía de Suecia y otras importantes personalidades, mientras que el rey Felipe se sentó con Carlos Gustavo de Suecia. Para este evento, la reina Leticia se decantó por una chaqueta rosa chicle con la que se resguardó de las bajas temperaturas, un maquillaje sencillo que la hacía lucir natural y el cabello suelto. Al entrar al recinto, dejó ver un vestido largo midi con corte e base que, hasta ahora, no se le había visto, pero que dejaba al descubierto una vez más su estilo y elegancia. El rey Felipe junto a su esposa realizaron este viaje para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. Para concluir esta visita de estado, los reyes de Suecia fueron los invitados de honor a una recepción en Villa Bistrón que culminó con la despedida oficial de los reyes de España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!